Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Pues bueno, quiero compartir con ustedes, pues bueno, algo de información del segundo informe de gobierno de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Bueno, aquí damos información útil y que afecta la sustentabilidad de nuestra ciudad y hacemos observaciones constructivas. Si la realidad es buena, la informamos. Si la realidad es mala, la denunciamos. Pero hay que recordar que como ciudadanos nos toca la otra mitad de vivir en la comunidad, de la responsabilidad de vivir en la comunidad. Checar, participar y ser congruentes. Por ejemplo, si el municipio asigna dinero a las banquetas, hay que cuidar las banquetas. Si el municipio asigna dinero a ciclovías, pues hay que usarlas. Y si el municipio asigna dinero a Parque Explora, pues también hay que visitarlo. Bueno, a continuación compartimos numeralia y comentarios sobre el segundo informe de gobierno. El municipio asignó al Parque Explora un millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos y recibió a ciento cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro ciudadanos. De estos, veinte mil doscientos ochenta y uno fueron utilizando su pase verde, que es la entrada gratuita todos los domingos. De seguro asisten personas de otros estados del país e incluso también de otros países, pero no están los números en el informe. Si pueden buscar la versión extendida del informe, pues seguro que está en la página web del municipio. Bueno, el Parque Explora reporta que gracias a esas visitas, esos ciento cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro visitantes han tenido un primer contacto con la ciencia y la tecnología. La alcaldesa ciertamente, Alejandra Gutiérrez, tiene muy clara que la creación de espacios públicos en la ciudad va a fortalecer el tejido social. Es una política pública muy apreciada en estos últimos años, pues significa que las relaciones sociales familiares requieren de infraestructura pública para poder desarrollarse. En ese sentido, Explora es un espacio público de nicho, muy especializado, muy enfocado. Es el de la ciencia y la tecnología y por eso merece un tratamiento especial. Pero también es un espacio público que se complementa con lo verde, con lo recreativo, con lo deportivo en los jardines del exterior y hasta en lo artístico con el foro del lago. Pero Explora, y por favor, escuchemos bien. Explora es principalmente una de las cuatro pistas, déjenme ponerlo así en una analogía, Explora es una de las cuatro pistas en el maratón hacia el desarrollo de la ciencia y tecnología en Guanajuato. Creo que junto con el CIO, que es el Centro de Investigación Óptica, y el Ciatec, que es el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas y el Poli o el Instituto Politécnico Nacional, son las cuatro pistas que requerirán la formación de corredores, atletas de alto rendimiento en este maratón hacia la investigación científica y la ciencia aplicada. Explora es ese espacio público donde empiezan a formarse nuestros atletas de alto rendimiento para el maratón hacia el premio de la ciencia, de la ciencia aplicada, bueno, y también de la ciencia pura. El municipio reporta que en este segundo año de gobierno explora realizado los siguientes eventos, talleres y actividades familiares. Esto es en el 2022. En septiembre, Exploradores UNAM y México Lindo y Querido. En octubre, se tuvo participación en el Industrial Transformation México, un evento traído por Hannover Messe, la Semana de la Ciencia, la Escuela de Magia y la Cena de Magos. En noviembre, ofrendas, catrinas y leyendas y la Noche de Estrellas. En diciembre, un concierto navideño. En este 2023, Explora informa, bueno, en el segundo informe de gobierno, se informa que en el contexto del Día Internacional de la Mujer, se inauguró la exposición temporal llamada Mujeres en la Ciencia para reconocer el valor y el papel que hemos desempeñado dentro de la ciencia. Su servidora no, ¿verdad? Pero algunas mujeres. La exposición evidencia la relevancia de los descubrimientos hechos por mujeres y que menudo han pasado desapercibidos en la historia. El objetivo es definitivamente que en este parque Explora se fomenta la curiosidad o que se fomente la curiosidad y la identificación de las niñas y jóvenes con estos personajes históricos, estas mujeres históricas, de manera que nuestras pequeñas leonesas y jóvenes leonesas se puedan interesar en el camino científico. Una vez más, creando los atletas, las atletas de alto rendimiento en el Maratón de la Investigación Científica. Bueno, el segundo informe de gobierno de León, del municipio de León, reporta que en Explora, a un año de su inauguración, el Centro de Educación Ambiental La Libélula, así se llama, es un centro de educación ambiental y está adyacente al edificio central principal de Explora. Bueno, que ese lugar se ha convertido en un sitio generador de ideas para que a través de talleres los niños, niñas, jóvenes, adultos, desarrollen ideas para crear un entorno sostenible y defender el que aún existe. Es evidente que todo esto está en las producciones de los otros videos, ¿verdad? Ahí en la realidad reportada en los informes, en el informe, se muestra qué realidad sostenible aún podemos defender en la ciudad. Bueno, en diciembre del 2022, el municipio reporta que por sus actividades en el Centro de Educación Ambiental, les decía La Libélula, Explora recibió de la Organización de Naciones Unidas el premio Transformando México desde lo local en la categoría de Acción Ambiental. Felicidades. Bueno, Explora maneja también, yo en lo personal no lo sabía, pero Explora tiene como sitios externos también, se llaman Centros del Saber en la zona de Chapalita, San Miguel, El Cabús y El Cuesillo, y ahí se llevan, hasta ahí se llevan conocimientos y herramientas para aprender sobre ciencia y tecnología. Explora reporta haber arrancado el Laboratorio de Participación Digital con el apoyo de la Asociación Civil, Vínculos y Redes, que aportaron a la especie para este proyecto en la cantidad de 12 mil pesos. Suena como muy poco, pero en un país donde las donaciones voluntarias de particulares son un caso raro y son excepciones, pues felicidades, es muy apreciado. En el periodo que se reporta en esos Centros del Saber, se atendieron a 793 ciudadanos que recibieron cursos de computación para aprender a utilizar la paquetería Office en su modalidad básica y avanzada. Y también se les enseñaron herramientas de comunicación en línea para incrementar su capacidad de uso de la tecnología en la escuela y en el trabajo. Los cuatro Centros del Saber de Explora tienen un modelo de trabajo donde se vincula la ciencia con la población más vulnerable. En el periodo que se informa, en estos cuatro Centros del Saber se han atendido a 53 mil 798 ciudadanos y sin ningún costo. Finalmente, el segundo informe de gobierno del municipio reporta actividades en Explora, llamadas Domingo Conciencia, de tu conciencia y también Domingo-Conciencia. Bueno, donde se hace un contacto lúdico con la ciencia, se invita a una institución el último domingo de cada mes, informan que no todos los meses, pero casi cada mes, y se generan actividades para toda la familia. Las temáticas han sido los objetivos de desarrollo sostenible en la salud, en la investigación y en la industria. Las instituciones que colaboraron estos domingos anteriores fueron el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Ciatec, el Condacova Rocketry Club, el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema de Aprendizaje STEAM, Espectro, y la Asociación para el Desarrollo Social, Asociación Civil. Se reporta también, finalmente, que los días domingo tienen eventos temáticos exitosos dirigidos a todo el público. En lo personal, los he visitado y de verdad son muy agradables. Bueno, eventos como Animalandia, que demuestra que la cooperación interinstitucional en León funciona porque se apoyan en el Zoológico de León, que les lleva a las especies animales y los niños tienen la oportunidad de tocarlas, palparlas, medirles, verles, analizarlas, y bueno. Y los otros dos eventos son el Festival Medieval, que no tiene mucho de científico, por lo menos yo no se lo encuentro, pero es muy divertido. Y el Rally Astronómico, seguramente es, no lo sé, en cooperación con el Centro de Investigación Óptica, que se enfoca mucho o le da un buen espacio a la investigación espacial. Bueno, es todo, muchas gracias y Explora. Felicidades por su premio.